¡Alf! ¡Ah, hola, Willy! ¿Dónde está él? ¿Quién? ¿Te refieres al extraterrestre? Si algo le ha llegado a pasar, será el responsable... ¡Hola, Willy! ¡Alf! ¡Willy! ¡Alf! ¡Willy! ¡Willy! ¡Alf! ¡Willy! Estábamos enfermos de preocupación ¿En serio? ¿Estaban vomitando y todo eso? No, pero nos alivia ver que tú estás bien Oye, Willy, trae tu cámara Quiero conservar este momento de cariño Mejor olvídate de mi cámara Dime qué está haciendo en la casa un extraño Charlar Comer Contar chistes de Pepito Alf, esto es muy peligroso ¿Cuánto es lo que sabe de ti? ¿Por qué lo dejaste entrar aquí? Él es tu amigo Y los amigos son bienvenidos Él no es ningún amigo ¿Que ya se pelearon? Alf, ¿acaso no siempre te digo que nunca? ¡Nunca! Ya, 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 cálmate, Willy Hoy es Fabiano Además, no siempre me dices que Debajo de la piel O en mi caso, debajo del pelo O en el caso de Pete Una fea gabardina Todos venimos siendo los mismos Necesitados Un poco inseguros Pero decentes Y bueno Tear Freve Tear Gracias por ver el video.